Era un partido muy difícil hoy contra el Villarreal. Es un equipo muy fuerte, que juegan muy bien con el balón y siempre cuesta muchísimo ganarles. Hemos hecho un partido muy completo y al final la victoria es importante. El equipo está haciendo una temporada muy buena. Es cierto que tenemos a muchos lesionados, pero estamos haciendo una muy buena temporada. También hemos mejorado muchísimo defensivamente, desde los delanteros hasta los defensas. Y esto es muy importante para el equipo. Hay jugadores delante que crean ocasiones y siempre meten goles. Todavía tenemos margen de mejora, pero está claro que estamos haciendo una temporada muy buena. No diría excelente, porque todavía falta mucho por demostrar y por mejorar, pero la temporada está siendo muy buena. Ahora toca selección, intentar hacerlo bien. Y luego un partidazo que todo el mundo quiere ver. Esperamos que lo ganemos. Sí, la verdad que es un muy buen equipo. Siempre nos ha puesto las cosas difíciles. Y bueno, en la primera parte hemos tenido ocasiones, no hemos podido aprovecharlas. Y bueno, en la segunda parte hemos salido enchufados y con ganas de llevarnos los tres puntos. No sé, es que es un jugador que te puede hacer en el campo lo que nadie se espera. Y mira, es que es uno de los mejores del mundo.